Nos encontramos en la gala de premiación de reconocimiento y coronación de desfile latino unidos en Brooklyn. Aquí tenemos a la reina, a las damas, invitados especiales. Gran Mariscal es su nombre, señora. Gloria Reyes Barresa. Y la señora licenciada Ramona Torres, la reina de desfile. ¡Wow! ¡Un aplauso para ella! La República Dominicana representando en los Estados Unidos. ¡Perdón a todos! ¿Qué es la señora? La señora Santana representando a Miguel y Guatemala. ¿Puedo pasar? Aldo Bravo, de Ecuador. María Gabriela, de Ecuador. Concienciada María Esther Jiménez, de República Dominicana. Enrique Chiende, de Ecuador. Y a mi derecha, la reina, el desfile en latino. ¿En qué parte de Ecuador naciste? Biblia. ¿En qué parte de Ecuador naciste? Biblia. Sí, pequeño. Venga, mi señora. Muy social. Qué bonito. Felicidad. Vamos a compartir este julio del 7. Correcto. Allá en Brooklyn, vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo la pinta? María Hernández. ¿Se presenta en México? La reina de... ¿Se presenta en México? ¿Se presenta en México? ¿Se presenta en México? ¿Se presenta en México? ¿En qué parte de México naciste? ¿Se presenta en México? Mira, radicada aquí en Nueva York hace 27 años. Qué lindo. Empresaria, activista. Qué bueno. Qué bonito. y ver a México, a Colombia, a Dominicana, a todos unidos en un desfile, este es el 7 de Chile. ¿Su nombre? Mi nombre es Fatima Anteana, soy coordinadora de Latino Unidos y vengo, soy nacida en la bella ciudad de Manta, Ecuador, un puerto pesquero de marítimo. Bienvenidos para todos. Qué lindo, qué lindo, muchas gracias por el Ecuador, y el señor aquí, el gran mariscal completo, bienvenido al comisionado dominicano de Nueva York. Mi nombre es Napoleón Barragán, nacido en el comisionado de Nueva York. Bueno, como pueden apreciar, es parte de la comitiva de desfile latino en Brooklyn, en Nueva York. Esta es la comitiva de reinado mariscal. Venga, mi señora, venga, esto va para televisión. Yo soy Raúl Junior, de Enrique Chin, venga, 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 aquí, aquí. Bueno, en Cámara 18 y vamos este julio 17 al gran desfile latino unido de Brooklyn, en todos los lados y anchos de la Gran Avenue. Empezando desde... Venga, vamos aquí, maestro. ¿Cuál es la actividad? Empezando desde... ¿De dónde? Metropolitan Avenue y Gran Avenue. Empezamos a las 12, a las 1 y 30. Bueno, yo creo que este es el día, el julio 7 de 2019, que marcaremos historia. Todos los latinos es nuestra oportunidad para estar unidos. Y usted sabe que la unión hace la fuerza. El domingo 7 de julio 2019, les esperamos. Aquí a desfilar con... ¿Vale? Con bandas y trofeos. Bandas, trofeos, con el desfile unido latino. Bueno, Ramona Torres, para cerrar algunas palabras, ¿qué te pasó? No está claro, invito a todas las comunidades latinas, especialmente dominicanas, ecuatorianas, cuaternantecas, colombianas, todas las comunidades latinas que nos apoyen el domingo en el desfile latinos unidos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Ramona Bruno y no se olviden de visitarnos en roberjunoshow.com. Continuamos. Esto es desfile latinos unidos en New York, Brooklyn. Gracias. Luis 18 en cámara. Gracias.